Música ¡Hola chicos! Bienvenidos, soy Bilesur Vamos a un nuevo combate del torneo El Poder de Vito y Leti Donde un solo equipo podrá pasar a la siguiente ronda Espero que sigáis dándole tan buen apoyo como está recibiendo el torneo Para saber que os está gustando y hacer muchos más en un futuro Hoy se van a enfrentar el Team Finitos que lo forman Jonah y Héctor con los siguientes Pokémon Tapufini, Slowbro, Landorus de, Mimikyu, Tomayo, Mimikyu, de acuerdo Venusaur, quizá, Lamega y Xcavelier A mi parecer Pokémon bastante lentos, ¿vale? Slowbro, Xcavelier, de acuerdo Contra el Team Churk que son Muria y Kitty Y llevan a Victreebel, un Pokémon bastante curioso Aerodáctil, poderosísimo Drapion y Kitty tiene a Nytales, normal, no el de Alola Lopuni, posiblemente Lamega y Tapufini ¿Qué equipo pasará la siguiente ronda? ¡Vamos allá! Arranca el nuevo combate del torneo El Poder de Vito y Leti Y ahí están el Team Churk contra el Team Finitos Los dos primeros Pokémon que aparecen en el campo es Tapufini Y Mimikyu, cuidadito con Mimikyu, las lía siempre Y el Team Churk saca a Nytales plantando la sequía Junto con Victreebel, un Pokémon que estando el sol, si no recuerdo más Tiene habilidad Clorofila y le aumenta bastante la velocidad Nebulogenesis, nada de cambios de estado Aquí la puede liar mucho Victreebel si le suelta un buen golpe a Tapufini Pero el Team Finitos se protegió rápidamente Con protección, lógicamente, del giganodo de Victreebel Mientras que Nytales mete rayos solar Lo hacen tan solo un turno y también iban a por el mismo Pokémon Y viene un Z-mob de tipo fantasma Han querido focusear a Tapufini Pero se protegió perfectamente el Team Finitos Y he dicho que Mimikyu es muy peligroso Pues ahí lo tienes, Presa Espectral Atrapa en ese golpetazo precioso Vamos a un Pokémon fantasma Lo envuelve Presa Espectral Lo estruja bien fuerte A Nytales aguanta duras penas Cuidadito con el Sombrabil, lo sabe Kitty del Team Churk retira a su Pokémon sacando a Lopunny Sabes que puede venir un Sombrabil para rematarle Es un Pokémon normal, no lo afectaría Y también retiran a Tapufini Porque sabe que le puede venir un golpe de parte de Victreebel De acuerdo, sacándolo a un Duruste Y perfecto el cambio Porque intimida un poco el ataque físico De la posible Mega Lopunny Y aunque Victreebel también le baja Le da un poco igual Pues golpea por la parte especial El otra vez falla Porque ha cambiado a Tapufini Y el Garro Umbria le hace daño La estrategia es bastante buena por parte del Team Churk Lo que pasa que no le está saliendo No sé si sin querer El Team Finitos está sacándole un buen partido A su estrategia Evitándola del rival, de acuerdo Mega Lopunny Entra a jugar a campo de batalla Protección del Andoruste Madre mía Posiblemente el puñetazo hielo De Mega Lopunny Sorpresa No Ataca a Mimikyu Le rompe el disfraz Sal ya del disfrazito Así que Mimikyu Ahí está Ahora sí que pueden tumbarle el siguiente golpe Giga de Nado Va por la Andoruste Pero se protegió Perfecto Retrocede Mimikyu No atacó En este turno Nuevo turno Retiran al Andoruste Y sacan a Fini otra vez Seguramente va a recibir el puñetazo hielo De Mega Lopunny Ya veremos que va a hacer Giga Trenado Ahora sí lo recibe Tapu Fini Mitad de PS Gran golpe por parte de Victribel Que me alegra un montón ver A este Pokémon Me quita hasta la gorra Por aquí, de acuerdo Puño hielo De Mega Lopunny Lo recibe Fini Es poco eficaz Y ahora crítico incluso Espacio raro Se saca de la manga Mimikyu Un Trick Room Los Pokémon lentos Se mueven primero He dicho que había muchos Pokémon lentos He ahí el porqué Ese Mimikyu Laba un Trick Room Escondido Entre sus movimientos Retiran a Lopunny Y saca a Tapu Fini También El team Churk Fini Fini Victribel Mimikyu Fuerza lunar De este Tapu Fini Lo recibe el otro Fini Así que tampoco está Muy preocupado El garro Hombre de Mimikyu Golpea a Victribel Que sigue aguantando Bestialísimo Victribel Brutal el trabajo De este Pokémon Gigadrenado Y el primer Pokémon Del team Finitos Cae debilitado Y es ese grandioso Tapu Fini Un Pokémon Demasiado bulk Un Pokémon que aguanta Muy bien Los golpes Se va el sol Aunque aún está Por ahí Nightales Y puede meter Otra vez el sol De acuerdo Mimikyu Con las garras Hombreas No es suficiente Para tumbar Al Victribel Que tiene el team Churk Sale Slowbro Vale que está el Trickroom Pero el Gigadnado Le puede picar muchísimo A este Pokémon Retiran a Mimikyu Y sacan a Venusaur Wow Este Pokémon Si le puede hacer mucho daño A Fini Muchísimo Muria también retira A su Picribel Sacando a Drapion Que es un poco Como que puede esquivar El Psíquico De Slowbro Y hacerle mucho daño Por la parte física Y no es Slowbro Mega Slowbro Está el Trickroom Hemos dicho Que en el espacio raro Los Pokémon lentos Se mueven primero Así que ese Mega Slowbro Es muy lento Y es el Pokémon Que antes se va a mover De todos Psíquico Buena Predict Aquí Del Team Chur Esquivando el Psíquico Ya que no afecta A Drapion Y el Agua Lodosa Golpea a los dos Pokémon De frente Buscando quizás Bajar la precisión Más que el daño Lo consigue El Menusaur Lo consigue También lo consigue En Mega Slowbro El Team Chur Por ahora Va bien el Team Chur Contra el Team Finitos Pero ya veremos Quien consigue la victoria Aunque da muchísimo combate Recupera parte de la vida Tapu Fini Con restos Retira El Team Finitos A su Mega Slowbro Sacando otra vez Al Andoruste Para recibir el desarme Por el golpe siniestro Que va a hacer ese Drapion Intimida Baja el ataque físico Un poquito a Drapion Así que el golpe Va a ser menos potente Activa La Mega Piedra El Team Finitos Para sacar a Mega Saur Mega Benusaur A jugar El Bomba Lodo Si que puede picarle muchísimo A los Pokémon de Kitty Al que entre saldría daño Pero Fini Se saca el Protección Debajo de la manga No puede darle el Bomba Lodo Ni el Giga de Nado Así que se protege Perfecto Gran combate por ahora Tajo Umbrio Puede saltar el Crítico Contra el Andoruste No salta Lo recibe Lo aguanta Como quiere El Andoruste Y ahora puede caer En Protección de Mega Benusaur Incluso que no caiga Y meter un buen Tenomoto El Andoruste Haciendo daño Tanto a Drapion Como a Fini Pero se protege Sin embargo Se protege el Andoruste Y ahora deja que golpee Como quiera Benusaur Giga de Nado A Tapu Fini Le hace bastante daño Chicos Cuantos Giga de Nado Están recibiendo Los Finis Tanto Tanto A Tapu Fini Del Team Finitos Como ahora Megasaur Al Fini Del Rival Agua Lodosa Se protege El Andoruste No consigue golpearle Y chicos Ya sabéis que Mega Benusaur Se ha movido antes Así que no le va a dar tiempo Creo yo A esa Tapu Fini A volver a pegar Otra Agua Lodosa Vuelve a bajar la precisión Está a menos 2 Así que ahora puede esquivar Cualquier golpe Incluso De Mega Benusaur El equipo Team Churk Así que cuidado ahora Que no esté tan seguro Ese Mega Benusaur Le puede acertar Ninguno de sus movimientos Puede esquivarlos Se va el Trick Room Por fin Los Pokémon Rápido Se van a mover otra vez Primero Antes que los lentos Vuelve a cambiar de Pokémon Y sale Aerodactil Bien Un Pokémon Súper rápido Un Pokémon Que puede liarla muchísimo En el principio Impide que se usen Vallas Protección de Fini Y quiere sacar En turno limpio El señor Churk A su Aerodactil La Andorrus Avalancha Justamente un golpe roca Que le puede hacer Algo de daño A Aerodactil Lo recibe Aerodactil Lo aguanta A duras penas Mitad DPS Vemos que ha hecho Ese Mega Benusaur Poder oculto Lo esquiva Aerodactil Eso es gracias A la bajada de precisión Que ha hecho Tapu Fini Con los aguas Lodosas ¿Vale? Bestial Vale Aún está bastante vivo Activa La Mega Piedra El Team Churk A su Mega Aerodactil Ahora puede golpear Muy fuerte Con el golpe aéreo Incluso A Mega Benusaur Y tumbarlo ¿Vale? Ya veremos que tiene Guardado bajo la manga Caída libre Caída libre Se lleva a Aerodactil A Mega Benusaur Por los aires Y agua Lodosa Lo esquiva Benusaur Le golpea Al Andoruste Esto va a picar Va a picarte Al Andoruste Bastante Un golpe de Tapu Fini Lo recibe Al Andoruste Puede bajar la precisión No lo hace Ya lo ha hecho dos veces seguidas Oh my god Seguro de habilidad En Andoruste Avalancha Lo esquiva Lo recibe Eh Tapu Fini Ahora si que cae Lógico Después de esa pedazo De su vida Encima golpe crítico Del seguro de habilidad Cuentas sorpresitas Por aquí chicos Y la caída libre Saca a Lopuni Vale ahora si No esta menos ninguno Esta Mega ahí Para pegar los puñuelos Como quiere Mega Lopuni Atentos Porque Porque la caída libre Va a venir Protección de la Andoruste Que el puñuelo Esta clarisimo Salido los dos Mega Lopuni Ya va llevado por los aires A Mega Saur Sorpresa Que hay reto De la Andoruste Ahí suelta A Mega Benusaur Lo suelta Golpea Mega Benusaur Aguanta Duras penas Y se libera De la caída libre Giga Drenado Esquiva Aerodactil El Giga Drenado Lo estoy comentando El agua lodosa Bestial Vale Slowbro a jugar Entra Al campo de batalla Lopuni Puño incremento No hizo Puño hielo Bien visto Se aumenta un poco El ataque físico Pero claro Slowbro puede hacer mucho daño A Aerodactil Y puede hacer mucho daño A los dos Aerodactil avalancha Lo esquiva Benusaur Y golpea a Slowbro No me lo puedo creer A lo mejor lo retocede a Slowbro Ya veremos Giga Drenado Oh Vuelve a esquivarlo Vuelve a esquivarlo Chicos Vuelve a esquivarlo Puño hielo Quiere quitarse ya Ese Benusaur De encima Aunque tampoco está Haciendo mucho daño Está esquivándolo Todo el equipo Del Team Chur Pero no se fía más De Mega Benusaur Y caída libre Se lleva a Mega Slowbro Otra vez por los aires Este Mega Slowbro Del Team Chur Brutal Minikyu Toma yo Entra sin disfraz Veremos si da tiempo A meter el Zygrun Porque Mega Slowbro Te puede pegar muy fuerte Puño hielo Incluso lo puede congelar Puño hielo Puede congelar No lo consigue Caída libre A Mega Slowbro Choca contra el suelo Aguanta Mega Slowbro Muy bien Se libera Caída libre Psíquico Wow Va a picarte mucho Mega Low Punny Psíquico No aguanta Ni de broma Y veremos que va a hacer Ese Minikyu Porque puede meter Un espacio raro Espacio raro Chicos Estaba claro Los Pokémon Lentos Se mueven primero El Team Finitos Quiere remontar el combate Gracias a Minikyu Y a su Trigrun Entra a Night Ace Planta a la sequía Haciendo golpes De tipo agua Sean más flojos Pero ahora se moverán Primero Minikyu Y Slowbro Le quedan 4 Pokémon Retira Muria A su Mega Redactil Sacando a Drapion Por si le hace Psíquico O un golpe Que puede hacerle daño A este Pokémon Para aguantar Todo lo posible Night Ace Protección Bien No está mal Haciendo que pase Los turnos del Trigrun De acuerdo Slowbro Psíquico Bien No afecta Se la ha vuelto a hacer Garra Umbría A Drapion Es fantasma Grandes cambios Por parte de Muria Y muy buenas Pelix por parte de él De acuerdo Evitando los golpes Escaldar Está el sol Más flojo Pero suficiente Para rematar A Night Ace Y creo que Kitty Se queda sin Pokémon Y está el señor Churk Contra el mundo Carantoñazo De Minikyu Es neutro Contra Drapion Aún así lo aguanta Bastante bien Y Drapion Desarme Quiere quitarse A Slowbro De encima ¿Cómo puede ser? 4 puntos de vida Lanza llamas Con el sol Se lo saca Un poco de la manga Le golpea Y el carantoñazo Es suficiente Como para tumbarlo Megaslombro Con lanzallamas Quizá para los ferrozos Me acerbo Vale Sí pero brutal Aprochando el sol Del señor Nightales La señorita Nightales Quedan dos Pokémon A Churk Retira Megarodactil Va a sacar A Big Tribble Estando el sol Ya que seguramente Se huele un carantoñazo Quiere que pase el turno Del Trigrun Psíquico Wow El Team Finito Se atacando Constantemente A Big Tribble Lo dita Super eficaz El movimiento No se esperaba Un psíquico Ya que estaba Trapion No Osea Megarodactil Perdona Garro Humbría Bueno Voy a caer Un psíquico O un escaldar Lo que quisiera Se esperaba Un escaldar Creo yo Sale Megarodactil Creo que se ha ido el Trigrun Creo que se ha ido el Trigrun Pero a quien va a golpear Tiene que decir Tiene que hacer una avalancha A avalancha Lo esquiva a Mimikyu No me lo puedo creer Slowbro cae Ya la avalancha Era lo más obvio Para intentar retocer A Mimikyu Y que no golpe Dios Cae Slowbro Mega Y el Garro Humbría De Mimikyu Puede poner fin Al combate O no Megarodactil Lo aguanta Se va el sol Se va el sol Pero al entrar Andoruste Bajando el ataque físico A Mega Aerodactil Así que Intimidación Bien jugado los dos Gran combate Hoy en el torneo El poder de Vito y Leti Gran combate Y ahora va a decir A avalancha Golpea a los dos Puede flincharlos Por lo menos Lo va a intentar A avalancha Lo aguantan los dos A duras penas No retrocede Y el Garro Humbría De Mimikyu Toma yo Tumba A Mega Aerodactil El Team Turk Y el Team Finitos Pasa la siguiente ronda Tengo que reconocer Desde ya Que habéis hecho Un grandioso combate Los cuatro De verdad Grandes ataques Grandes predix Grandes cambios Muy buen controlado El Trick Room Muy bien usado A ese Mimikyu Para meter espacio Espacio raro Sácalo de la manga De cuando no se espera a nadie Menudo lanzallamas También de Megalobro Sorprendiendo Al Pokémon Drapion De Muria Que ha sido un combate Muy tenso Hasta el final Me enhorabuena A los cuatro Al Team Finitos Que va a ser la siguiente ronda Y también al Team Turk Pero ha jugado Muy bien Y con ese puntazo De Victreebel Me hubiese gustado Ver también A ese Skabalier Por ahí Pero no llegó A sacarlo Héctor Lo tuvo guardado Y Victreebel De verdad Muy bien Ha sabido jugar Muy bien Con la Sasequía De Naites Y los que he ganado Una y otra vez Haciendo que aguante Mucho más ese Pokémon De verdad chicos Un placer enorme Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis un buen like Si os ha gustado El comentazo Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Para que seamos Más grandes Cada día Juntos Somos una gran familia Besazo chicos Chao Chau Chau